Me enamoré por esa tibieza que tiene en toda tu piel Esa furia loca que solo vive el amor Ese amor que parte de todo a todo mi ser Me enamoré como solo un niño pequeño sueña el amor Como una paloma que huele en busca del sol Para ser el ángel que implora por nuestro amor Me enamoré del clave, del aire, de tus sonrisas, de tus caricias Por eso quiero darte mi vida Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Me enamoré del clave, del aire, de tus sonrisas, de tus caricias Por eso quiero darte mi vida Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana